Mi primer empleo público fue de mensajero de la Contraloría. Y 20 años después, quiero ser el mensajero de sus ideas como gobernador del departamento. Quiero ser el mensajero de aquellos que no tienen voz. Quiero ser el mensajero de sus sueños. Soy Silvano Serrano, el mensajero... ¡Ya sé! El mensajero de William Villamiza. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Acaso este no es el candidato del gobernador? ¿Del suspendido gobernador? Pues sí, señores. Con ustedes, el mensajero... Perdón, Silvano Serrano. Nuevo candidato a la gobernación de Norte de Santander por el Partido Conservador. O bueno, casi todos los partidos. Porque es que a este candidato lo apoya hasta el perro y el gato. Y cómo no, si es que Silvano Serrano hace parte de uno de los grupos políticos más poderosos de la región. Perdón, llevan poniendo gobernador la bobadita de 12 años. Mejor dicho, la maquinaria en todo su furor. Aunque es su primera vez como candidato en una elección popular, todo está dado para que Silvano sea el siguiente en la línea de sucesión de Sir William Villamizar. Y si bien hay quienes aseguran que no es el más carismático y tampoco el más querido dentro de la organización del suspendido gobernador, ser su más fiel escudero y su hombre de confianza lo llevó a ser el acreedor de la candidatura. Silvano es oriundo de Villacaro. Se graduó como administrador público de la SAP y tiene una especialización en alta gerencia y una maestría en gobierno y políticas públicas. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector público. ¡Bravo! Su carrera comenzó bien abajo, pues como él mismo lo dice, uno de sus primeros trabajos fue como mensajero de la Contraloría. Con el paso de los años pasó a ser uno de los fundadores y directores del Centro Tecnológico de Cúcuta. Fue secretario de Educación Municipal, asesor de proyectos de la Alcaldía de Cúcuta, subgerente de la EIS. Y ya en el 2008 fue quien aterrizó en la administración departamental de la mano de William Villamizar, con quien empezó su carrera política muy joven en Atalaya. En este popular sector de la ciudad, de donde por cierto han salido muchos políticos, Silvano Serrano fue líder comunal y así forjaron un movimiento que los tiene muy cerca de seguir marcando su territorio en el Palacio de la Cúpula Chata. Ahora vean esta perla. Silvano hizo parte del gabinete de Edgar. También fue gerente de la segunda campaña de William Villamizar. Y en contraprestación, o a cambio, para que me entiendan, William lo hizo elegir Contralor Departamental. Bonito así. Las cosas son así. Tú me eliges, yo te elijo, nos elegimos. Y pues así no hay cómo acabar esta cadenita. Ahora viene lo bueno del video. El solo hecho de ser conocido como el candidato del gobernador ya le genera un estigma con el que ha tenido que lidiar Silvano todos estos meses de campaña. Es por esa razón que los señalamientos sobre los presuntos favorecimientos de la administración departamental con su proyecto político son el pan de cada día. Aunque vale decir que no han sido plena ni legalmente demostrados hasta ahora. Más allá de esto, una de las sombras que sí pesa hoy sobre Silvano fue una aparente movida que hizo mientras era Contralor Departamental y por la cual hoy avanza una indagación preliminar en su contra en la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Lo que pasó fue que Silvanito, al parecer, creó unos cargos de mar dentro de la Contraloría, presuntamente de forma ilegal y contrariando una disposición de la Asamblea de Norte de Santander, generando empleo. No, pero para los amigos. Según el denunciante, el entonces Contralor modificó el manual de funciones y requisitos para los cargos de planta y no exigió lo que ordena la ley a quienes aspiraban a ser asesores grado 11. Esto por contarles solo al Guito, porque la novela es larga. Por otro lado, resulta que Don Silvano supuestamente estaba obligado a pagar una sentencia judicial en contra de la Contraloría, pero este rubro no fue incluido en el presupuesto aprobado a esa entidad, o por lo menos no en las proporciones que se requería para cumplir con dicho pago. Esta misma denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación y el proceso se mantiene activo. A Silvano lo señalan de estar incurso presuntamente en prevaricato por acción y omisión y peculado por apropiación y extensión a favor de terceros. En su defensa, Silvano Serrano le dijo a la opinión hace unos meses que tenía la tranquilidad de haber actuado en derecho y con la responsabilidad de siempre. Hace cuatro meses, en la Procuraduría también fue instaurada una queja contra Silvano Serrano por las presuntas irregularidades en un contrato suscrito en el 2012 con la Gobernación, el Bienestar Familiar y la Corporación Paz y Futuro. Este caso se encuentra en la Procuraduría Segunda Delegada de Contratación Estatal. ¿Qué haremos con tanto investigado? ¿Por eso es que lo suspenden? ¿Por eso es que no pueden terminar de gobernar? Además del apoyo de William Villamizar, el cual hemos mencionado mucho en este video, también es ampliamente conocido que Silvano Serrano es de los afectos del condenado exalcalde, ¿adivinen quién? ¡Ramiro Suárez Corzo! Por eso es que el hombre aparece en todos lados con Jorge Acevedo, ese, el eterno candidato a la alcaldía de Cúcuta. Para hacer su entrada a triunfar al terreno electoral, Silvano Serrano se propuso conseguir el aval del partido que asegura llevar en sus venas, el Conservador. Y por eso batalló por más de un año y logró echarse a los godos al bolsillo. Y hasta los volvió a unir. ¿Cómo la ven? Porque después de tener a Juan Manuel Corzo por un lado y a William por otro, terminó poniéndolos de la misma orilla y hasta trabajando a su favor. Mueve bien el ajedrez, el man. Detrás de los conservadores, a su campaña llegaron también Cambio Radical, los de la U, Liberales y contando. Porque con el paso de la semana se le han ido uniendo la ASI, AICO, Colombia Renaciente, el PRE, algunos verdes, otros independientes, en fin. ¿Será que con eso no le alcanza para llegar? Uno de sus puntos a favor es que, de todos, es el más técnico. Muestra de ello es como estructuró su plan de gobierno, a partir de los diálogos ciudadanos y sectoriales, y cuyos resultados condensó en un libro que se denomina 120 Ideas para Gobernar Norte de Santander. Su experiencia de casi tres décadas en el sector público y en la administración le permite no llegar a improvisar. La propuesta con la que busca llegar al Palacio de la Cúpula Chata ha sido llamada más oportunidades, una nueva forma de gobernar. Si usted es de los que se quejan porque siempre nos gobiernan los mismos, el voto es su herramienta del cambio. Úselo.